Buenas amigas y amigos, les habla el gobernador de Santiago Claudio Rego y quiero mandarle un cariñoso saludo a todos los que trabajan en la pelicuridad francesa que hoy día celebra y conmemora sus 155 años, muy especialmente a Cristian Laveu que es la cuarta generación que ha administrado este espacio tan emblemático y patrimonial de nuestra ciudad. Lamentablemente no voy a poder estar con ustedes, estoy en la región pero en otra actividad hasta bastante tarde. Sin embargo no podía ausentarme de este hito tan importante. Cuando era intentante me tocó visitar la pelicuridad francesa, reconocerlos con un sello patrimonial de nuestra ciudad y hoy día quiero nuevamente felicitarlos. Santiago está lleno de tesoros, uno de ellos es la pelicuridad francesa y queremos que no solamente celebrar los últimos 155 años sino claramente invitarlos a los próximos 155 años. Así que un gran abrazo a seguir cultivando el patrimonio, a seguir poniendo en valor los tesoros de nuestra ciudad y a querer a Santiago porque Santiago es mucho más que sus problemas, es sobre todo sus potencialidades. Un gran abrazo y vamos que se puede.